hola amigos en esta oportunidad vamos a desarrollar una partida del Eastern Stage Open Washington de 1956 es una apertura española y juegan con blancas Bobby Fischer y juegan con negras Di Camilo empecemos E4 E5 caballo F3 caballo D6 alfil B5 peón A6 atacando al alfil el alfil retrocede a 4 caballo F6 las blancas enrocan peón B5 atacando al alfil el alfil retrocede a B3 peón D6 peón C3 alfil G4 clavando al caballo peón H3 atacando al alfil el alfil retrocede a H5 peón D3 alfil E7 listo para el enroque caballo D2 y el caballo tiene su típico movimiento luego iría a F1 luego se colocaría a G3 las negras enrocaron torre E1 dama D7 caballo F1 caballo A5 atacando al alfil el alfil retrocede a C2 peón H6 peón G4 alfil G6 y caballo G3 estamos viendo que todos estos movimientos son eminentemente teóricos están en cualquier libro de teoría seguimos caballo H7 y el próximo movimiento lo está listando para colocarlo en el casillero G5 las blancas juegan el caballo F5 las negras caballo E7 peón D4 peón por peón peón por peón caballo D8 con la intención de colocarlo en C6 o en su defecto E6 caballo por alfil dama por alfil peón D5 para evitar el salto de caballo en los casilleros en antes que es manifestado peón C5 alfil F4 caballo D7 alfil G3 torre E8 peón A4 y dama F6 y está viéndole la diagonal el peón B2 peón por peón 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 y rey G2 caballo G5 ahora muchos se preguntarán por qué la dama vamos a volver por qué la dama negra no tomó el peón que hubiera pasado si hubiese tomado el peón vamos a ver dama por peón torre HB1 la dama en A2 torre por peón abrazando el caballo la dama en A6 dama en B1 y las blancas tienen un ataque feroz un ataque feroz ese fue el motivo por el cual la dama negra no tomó el peón era un peón envenenado estamos volviendo y de aquí hemos visto que las negras juegan caballo B5 y las blancas responden caballo por caballo peón por caballo torre por torre torre por torre peón E5 con excelente movimiento de Bobby Fischer atacando la dama y atacando el peón excelente movimiento de Bobby Fischer alfil por alfil dama por alfil peón por peón alfil por peón amenazando la dama la dama se coloca en D8 atacando al peón y con ataque al rey entonces Bobby Fischer hace esta jugada simple y muy buena peón D6 avanza el peón y es defendido por el alfil y las negras juegan C4 ahora muchos se preguntarán pero por qué la dama negra no tomó la dama negra o el perdón el por qué no el caballo tomó el peón que hubiese pasado y hubiera tomado el peón caballo por peón torre D1 clavando al caballo torre H6 torre A6 protegiendo al caballo el rey G1 se protege del jaque de la dama en A8 la dama se coloca en F8 dama por peón y tres piezas atacan al caballo y dos la defienden o sea aquí toda la de perder del bando negro aquí pierden las negras fácil ese fue el motivo por el cual el caballo negro no tomó el peón volvamos no tomó el peón y siguió con el peón C4 las blancas jugaron la dama en E4 amenazan al caballo el caballo salta C5 amenaza a la dama la dama se coloca en C6 amenaza al caballo el caballo salta D3 amenazando a la torre y la torre se ubica en E3 las negras juegan la la torre en C8 atacan a la dama la dama se coloca en B7 y ataca al peón la torre se coloca en B8 ataca a la dama y defiende su peón dama juega en D5 en cierta forma y directamente atacando a la dama y como amenazando cambiarlo por torre por caballo peón por caballo y ganar la calidad por caballo y peón es una amenaza entre comillas el caballo se coloca en B4 la dama en C5 caballo nuevamente en D3 la dama en D4 y amenaza el peón B7 la torre negra se ubica en B6 protegiendo al peón B6 y Fischer hace un excelente movimiento peón D7 excelente movimiento de Boddy Fischer las negras juegan torre B7 atacando al peón y Boddy Fischer hace una excelente jugada con doble signo de admiración al Phil C7 formidable esa jugada porque con esa jugada se amenaza poner la torre en 8 torre en E8 y se ataca al rey y se ataca a la dama o sea ahí las negras perderían la dama que tal ataque ataque fortísimo con la amenaza de promoción del peón aquí las negras jugaron bueno una jugada desesperada caballo F4 jaque el rey F1 que en ese casillero está súper protegido y dadas las circunstancias de Camilo le dio la mano a Fischer y abandonó aquí las negras abandonan un gran triunfo de Bobby Fischer vamos a ver analizar que hubiese seguido dama por alfil torre por E8 rey E7 dama D8 dama por dama dama por dama y obviamente con esta ventaja abismal cualquier jugador de las negras previamente abandonan antes de llegar a esto bueno amigos les agradezco mucho que me hayan acompañado en el desarrollo de esta partida suscríbanse y será hasta otra oportunidad muchas gracias